Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que ya ha tuneado previamente para rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de rally de Forza Horizon 5 donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, normalmente hoy debería probar un Mitsubishi Lancer Evo, pero es que los he probado todos en el juego Así que bueno, en lugar de esto hoy vamos a probar el Mitsubishi Starion, el coche que tenemos aquí delante Es un coche que por lo que tengo entendido en la vida real sí que llegó a participar de forma oficial en algún que otro rally Creo que hubo hasta una versión de grupo B del Mitsubishi Starion, pero bueno, no sé si es esta versión en concreto Lo que sí que sé es que este coche no tiene modificaciones de rally en el Forza Horizon 5 Y es una auténtica pena sinceramente porque creo que este coche podría dar muy bien el pego en un rally Me gusta el aspecto que tiene, es un coche de tracción trasera así que solamente lo he tuneado a la cima de la clase B Le he puesto las típicas llantas de rally y los neumáticos todoterreno junto con la suspensión de rally Encontré esta libre y no sé si buscando la palabra rally en buscar unos diseños Este diseño lo puse hace bastante tiempo así que no me acuerdo del todo Y bueno, aparte de esto le he puesto la jaula antihuelco y bueno, luego pasé por la mejor automática para tunearlo a la cima de la clase B Y sinceramente me gusta como se ve este coche así de modificado Pero claro, una cosa es que me guste como esté modificado y otra cosa es que sea bueno en un par de carreras Así que bueno, vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo a ver qué puede hacer Vamos a probarlo en el rally del lago azulado, vamos a ver qué tal Vamos a ver si el coche sale o no sale como recomendado, espero que salga como tal Sale como recomendado, esto ya de por sí es una bastante buena señal Espero que esto signifique que vayamos a ganar con facilidad Es un coche que está en la categoría de deportivos retro Así que bueno, me imagino que veremos coches como, no sé, los Mazda RX-7 o tanto el FC como el FD O otros coches tipo Nissan Skyline, a ver qué es lo que sale, oye Tengo bastante curiosidad, espero que la mayoría de coches que salgan sin embargo sean coches de tracción trasera Tenemos un, ostras, el Nissan Skyline R31, no había caído en este y eso que es un coche que sí que he probado En la expansión de rally de Forza Horizon 5 Y detrás creo haber visto un Nissan Silvia C15 Podría estar equivocado, bueno, lo veremos en la siguiente carrera En todo caso, vamos a darle a empezar, ostras, Alex está emocionado, va a dar la cuenta atrás correctamente Ostras, pues este coche se ve guapo así en un rally con la jaula antivuelco y modificado de esta forma Es una pena que no se le pueda poner los protectores para salpicaduras o guardabarros como preferáis llamarlo Porque creo que le quedaría bastante bien a este coche y luces de rally en la parte delantera Me encantaría modificar este coche, bueno, está modificado para rally Pero me encantaría que tuviese las modificaciones para que pegue todavía más como coche de rally Esto sería bastante interesante Vamos dando esta horquilla de aquí Tengo que tener cuidado porque es un coche de tracción trasera No queremos dar trompos Tenemos que ir con un poquito de cuidado Como es un coche de clase B, tampoco corre demasiado Y pues con el agarre que le da a los neumáticos todoterreno Pues es bastante manejable este coche De hecho, en el primer punto de control estamos un segundo por delante del segundo Esto es bastante para este rally, la verdad A ver cuánto tiempo conseguimos acumular frente a los adversarios cuando llegamos al final Tengo curiosidad, vámonos por aquí por abajo Perfecto, perfecto Supongo que en el siguiente punto de control tendré todavía más tiempo de ventaja Por respecto a los adversarios Eso es lo que suele pasar al menos en este rally Luego en la siguiente sección suelo perder un poquito de tiempo Vamos a ver si pasa lo mismo con este coche o no Ya lo veremos ahora En todo caso el segundo punto de control está aquí Vamos a intentar evitar la parte más profunda del charco Y pasar por aquí, perfecto, perfecto Ahora estamos dos segundos y medio por delante del segundo Lo cual no está nada mal, sinceramente Eso es bastante tiempo de ventaja Y claro, como digo, normalmente es por aquí donde empiezo a perder tiempo de ventaja Con respecto a los adversarios Así que bueno, vamos a ver qué tal, oye Vámonos por aquí, vámonos por aquí Ahí viene una curva en la cual a veces me salgo de la pista Tengo que ir con cuidado Perfecto, perfecto Aquí está el siguiente punto de control Y sí, hemos perdido aproximadamente dos décimas de ventaja con respecto al segundo Pero bueno, seguimos estando dos segundos con tres décimas por delante del segundo Así que estamos cómodamente en primera posición Además suelo ganar bastante más tiempo en esta sección en la que estamos ahora mismo Así que a ver qué tal Vámonos derrapando por aquí Y es decir que me gusta Me gusta cómo se ve este coche en un rally O sea, ya lo he dicho al principio Pero ahora que se está empezando a llenar de polvo y estas cosas No sé, me gusta todavía más el aspecto que tiene A ver, a ver, cómo vamos de tiempo Ostras, cinco segundos con ocho décimas por delante del segundo Casi seis segundos de ventaja Esto es bastante para este rally, la verdad Vamos bastante bien Luego probaremos este coche en un rally nocturno Que sea también de tierra O mixto, a lo mejor, para variar Podría hacer un rally mixto para variar Y luego hacer otro rally de tierra que sea de día Que me gustaría probar este coche en el rally de cascada fuerte Creo que podría ser interesante Y bueno, aquí tenemos el charco este Que no es demasiado profundo Así que no perderemos demasiado tiempo No ha frenado mucho el coche Por lo que veo Y primera carrera Primera victoria Empezamos, empezamos bien Y como digo, creo que probaré este coche en un rally mixto Que sea nocturno Hemos terminado con un tiempo de dos minutos y cuarenta y un segundo Contra un tiempo de dos minutos y cuarenta y siete segundos No hemos llegado a terminar seis segundos delante del segundo Pues si nos fijamos en las décimas Pero bueno, estamos a, ¿qué? Una décima, bueno, una o dos décimas De estar siete segundos delante del segundo Lo cual no está nada mal Bueno, es un poquito el mismo tiempo que tenía en el En el anterior punto de control Pensándolo bien Así que tampoco he acumulado mucho tiempo de diferencia No sé si he acumulado tiempo de diferencia O si me he quedado en lo mismo O si he perdido un poco de De ventaja con respecto al segundo Pero bueno, tampoco es importante De todas formas, hemos humillado bastante fuertemente A los adversarios Vamos a probar ahora este coche por aquí Creo que podría ser interesante Esto es un rally mixto Así que bueno, va a ser mitad tierra, mitad asfalto Y voy a decir mitad asfalto, mitad tierra Pero en este caso empezamos por la parte de tierra A ver, a ver, evento completo Ostras, las recompensas Sin embargo Dejan mucho que desear A ver, a ver Oro grande Vamos allá Vamos allá, vamos allá Todavía tengo que hacer las carreras normales y corrientes Pero es que en esta expansión prefiero Prefiero hacer contrarrelojes de rally Me parece más interesante O sea, esto para mí es lo que faltaba en el Forza Horizon 5 La posibilidad de hacer rally así Como lo estamos haciendo ahora mismo Me gustaría también que se pudiese hacer drift de esta forma O sea, que sea contra la illa del juego Y que sea pues sin que los adversarios sean visibles Y cuando pasas a por ciertos puntos de control Pues puedes ver la puntuación de drift de tus adversarios Estaría muy interesante la verdad Esto me encantaría que se pudiese hacer Pero en plan con todas las carreras del juego Pero bueno, dudo que se vaya a poder hacer nunca en el juego A lo mejor en el Forza Horizon 6, oye Crucemos los dedos, pero bueno Vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver que podemos hacer A ver, a ver Vamos allá Es que la verdad Algo que no me gusta del Forza Horizon 5 Es que tienes por ejemplo los coches de Formula Drift O sea, tienes vehículos hechos para drift Tienes modificaciones de drift para los coches y todo esto Pero, claro El único elemento del juego en el cual El drift es así más o menos importante Creo que sigue existiendo lo de la aventura de drift Pero bueno, son competiciones online Y luego aparte de esto Lo único que hay son las zonas de drift en el mapa abierto Es como... No sé Me decepciona un poquito O sea, me gustaría que hubiese una prueba Tipo lo que estamos haciendo ahora mismo Pero que consista en hacer drift Haría que viesen más interesantes Los vehículos de drift del juego, la verdad Pero bueno No creo que vayan a implementar esto nunca Ojo, podría estar equivocado Prefiero decir que no lo voy a ver nunca Y así nunca acabar decepcionado Que al revés, ¿sabes? Es que esperar a que lo añadan en algún momento Y ver como no aparece El fin, sea como sea En el primer punto de control Estamos en segunda posición de momento A ver si consigo remontar y colocarme en primera posición Aquí tenemos el siguiente punto de control A ver, a ver cómo vamos Bien, me he colocado Ostras, me he colocado en primera posición Y con dos segundos y tres décimas de ventaja Con respecto al segundo Esto no está nada mal Vámonos derrapando por aquí Perfecto, perfecto Este derrape ha estado medio guapo Me gusta cómo se ve con Con la cámara de Drift No Rally, sinceramente Me gusta ver cómo el coche se va poniendo de lado La verdad es que no me arrepiento de haber puesto esta cámara Está bastante guapa Antes solo se podía utilizar creo que en primera persona Y claro, en primera persona pues hombre Casi nunca juego en primera persona este juego Y bueno, prefiero por ejemplo poner esta cámara A ver, esta cámara cuando hay adversarios Que cuando estoy haciendo rally por mi cuenta Aunque tampoco está nada mal Oye, cambia un poquito la experiencia del juego Y eso siempre está bien Ostras, cómo va rebotando el coche A ver, a ver, volvemos a poner esta cámara Que es la que me gusta para los rallies Perfecto, perfecto Estamos al 66% de la carrera 67, 68 y 69 Número mágico Vale, ahora estamos en la parte de asfalto Vamos a ver qué es lo que podemos hacer El siguiente punto de control Está justo por aquí delante A ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal Cómo vamos de tiempo Ostras, 4 segundos de ventaja con respecto al segundo Vamos bastante bien 4 segundos y 2 décimas concretamente Y por lo que veo Tengo 9 segundos de ventaja con respecto al tercero Así que bueno, estamos humillando bastante bien a los adversarios Así me gusta, oye Vámonos por aquí Perfecto, perfecto La verdad es que este coche a pesar de estar modificado para usarse en tierra Tampoco se maneja nada mal en asfalto Sí que es verdad que derrapa un poco Pero también es cierto que la pista está mojada Así que tampoco puedo fiarme del todo de por cómo está modificado el coche También tenemos unas condiciones especiales Por decirlo de alguna manera En fin Segunda carrera, segunda victoria En un tiempo de 2 minutos y 49 segundos y medio aproximadamente Ostras, hemos terminado Casi 9 segundos por delante del segundo Esto es una locura Esto es una locura No me esperaba tener tanto tiempo de ventaja, sinceramente Sobre todo creo que habré ganado todo este tiempo en la última sección Porque el anterior punto de control en el que vi los tiempos creo que estaba 4 segundos por delante Ojo, a lo mejor me he perdido un punto de control por estar hablando de otras cosas No lo sé No lo sé, no lo sé, sinceramente Pero bueno Vamos a probar ahora este coche en el rally de cascada fuerte A ver qué es lo que puede hacer Y bueno, a ver qué hace aquí Este rally también es bastante fácil Así que es posible que acumule mucho tiempo de ventaja con respecto a mis adversarios Ya lo veremos Oye, evento completado, 14.000 créditos No sé si voy ganando cada vez menos con las carreras de esta expansión O si simplemente depende de qué coche escojo Porque claro, me imagino que si escojo un coche que es quizás un poquito más lento A lo mejor las recompensas son peores O no, o a lo mejor pasa al revés No lo sé No lo sé, sinceramente Creo que por ejemplo en el Gran Turismo Ganas más recompensas con un coche lento A lo mejor es porque tardas más en la carrera Y te recompensan más por ello Pero no estoy seguro Bueno, en el Gran Turismo Digo en el Gran Turismo 7 Y digo en las carreras personalizadas del Gran Turismo 7 Obviamente en las carreras normales y corrientes de historia Por decirlo de alguna manera Estoy haciendo comillas con los dedos Bueno, las recompensas siempre son las mismas En fin Vamos a darle a iniciar, evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer con este coche Ostras, este coche ya empieza sucio en esta carrera Ostras, me gusta cómo se ve, sinceramente Es una pena que no se le pueda poner Pues eso, las modificaciones típicas de rally En mi opinión deberían hacer esto para todos los coches del juego Pero también entiendo que es mucho esfuerzo Oye, y a lo mejor pues Si implementan esto para todos los coches A lo mejor pues nos pasamos un par de actualizaciones Y nuevos coches Y eso tampoco quiero, oye Pero... Pero no sé, estaría guapo que en un futuro Hagan esto para todos los coches Esto de añadir modificaciones de rally Estaría interesante, creo yo En todo caso, vámonos por aquí Creo que el primer punto de control está así Al final de esta recta que tenemos aquí Que bueno, lo llamo recta Hay unas cuantas curvas Pero bueno, como no voy girando Es una recta a efectos prácticos Y ostras, estamos casi 4 segundos por delante del segundo En el primer punto de control Esto es absurdo O sea, este Mitsubishi Starion está bastante OP La verdad, para rally Me está impresionando este coche Me gusta bastante Obviamente no se va a comparar en cuanto a tiempos O sea, en cuanto a tiempos Digo sobre todo en tiempos a la meta básicamente O sea, el tiempo que tardo en completar la carrera No será tan rápido como Los coches de rally de clase A De tracción total que habré tuneado en el juego Pero, no sé Comparado con otros coches de clase B De tracción trasera Este tiene que ser bastante impresionante Bueno, a ver Que acumule mucho tiempo Con respecto a mis adversarios No significa que vaya a hacer un buen tiempo Llegando a la meta No lo sé, no estoy seguro O sea, no creo que una cosa tenga que necesariamente Significar la otra Porque claro, aquí estamos con adversarios De la misma categoría Y no sé como Como el juego calcula los tiempos de mis adversarios La verdad, no tengo No tengo ni idea Tendría que Bueno, diría tendría que averiguar esto Pero no sé ni cómo averiguarlo No tengo conocimientos para averiguar esto Siendo completamente sincero Así que creo que nunca lo averiguaré Pero Claro, creo que Lo importante para ver Cómo de rápido o de lentos este coche Es ver qué tiempos hace Cuando lleguemos a la meta Y compararlo con otros coches Que he probado antes La cosa es que claro Ahora mismo no me acuerdo Qué tiempos hice antes con otros coches Es porque Bueno Hice demasiadas carreras por aquí Y hace mucho que no pruebo un coche De tracción trasera Para ser completamente sincero Y pues eso Básicamente Esta es la cosa Pero Bueno Al menos Sé que este coche está bastante open En el sentido de que Es muy superior a sus adversarios En su misma categoría Ostras Estamos 10 segundos por delante Del segundo Normalmente Es raro Es raro que llegue a tener Tanto tiempo de ventaja Con respecto a los adversarios Llegados a este punto La verdad Y acabo de oír Un sonido súper fuerte Que me acaba de pegar Un susto de muerte Ahora miraré A ver qué es lo que Qué es lo que ha ocurrido Vámonos por este lado Vamos girando Por aquí Y la meta está justo después De esta curva Así que Bien Estás me estoy llevando Todas las barreras Sin embargo Ahí está la meta Perfecto Pues oye Tercera carrera Tercera victoria Pues nada Oye Espero que Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo O sea cuando sea Y chao gente